¿Qué haces ahí? ¡Ay! ¿Qué haces tú ahí? ¿Eh? ¿Qué haces tú ahí? ¡Qué cara de buena! ¿Eh? ¡Chiquitina! ¡Hola, preciosa! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va a hacer la camita! ¡Se va a hacer la camita, tú! ¡Se va a hacer tú la camita! ¡Ay, preciosa! ¡Qué muy guapa! ¡Ay, que viene a decirme hola! ¡Dile algo tú! ¡Dile algo! ¡Quita la luz del móvil que fea! ¡Ella se hace! ¡Uy, uy, uy! ¡Señorita! ¡Dete para allá! Es que tengo poco sitio ¡Llámala! ¿Ves? ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Que te quedesito! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Hola, mi vida! ¡Ay, que lo tiran todo! ¡Que lo tiras todo! ¡Y de aquí tienes más chuches! ¡Ay, el rabo! ¡Que se le va a salir el rabo! ¡Eh! ¡Preciosa! ¡Preciosidad! ¡Ay, jeje! ¡Ay, jeje! Bueno, cariño ¡Sit! ¡Sit! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, guberlita! ¡Ay, guberlita! ¡Ay, guberlita! ¡Hala!